Sí, seguimos vacunando con la vacuna antigripal, adultos y niños, los que están en calendario obligatorio y después la demanda que hay todos los años. Empezamos a vacunar hace tres días atrás con la vacuna contra la varicela, a los niños de 15 meses que hayan nacido a partir de octubre del 2013 en adelante, les corresponde una dosis a los 15 meses. Esa vacuna ya se había anunciado a principio de año, pero recién hace, como te decía, tres o cuatro días que llegaron las dosis al servicio. Son vacunas monodosis y se vacuna todos los días en el horario habitual del servicio. Ya se ha vacunado prácticamente al total de la gente que se vacuna todos los años contra la gripe. ¿El porcentaje con respecto al año pasado? Más o menos nos manejamos entre un 80 y un 83%. Las vacunas habituales en el calendario, los recién nacidos, se vacuna con BCG, tratamos de vacunarlos antes del egreso de la maternidad, y si no, generalmente abrimos todos los viernes un frasco. ¿Por qué te digo esto? Porque es la única vacuna multidosis que viene y hay que desecharla dentro del horario de servicio, no se puede guardar para el otro día. Entonces, llevamos un cuaderno donde anotamos a los recién nacidos y les damos una fecha. Bueno, después tenemos la vacuna también de los 6 años, ¿no? Cuando esto empieza ya antes de marzo, cuando comienzan las clases. Sí, en realidad ahora se vacuna todo el año con esa vacuna. Sí, porque a medida que van cumpliendo los 6 años, la mamá trae a los chicos y se vacunan. Siempre un número más importante se da al finalizar el año o al comienzo del ciclo escolar. Bueno, y aquellos que no hayan realizado esa vacuna y hoy, por ejemplo, tienen 8 años, ¿eso sirve? Sí, se modifica la vacuna, pero sirve igual. Siempre la vacuna sirve, no hay necesidad de comenzar nuevamente con el esquema. La vacuna de los 11 años, HPV para las niñas, más triple bacteriana celular, como única dosis que también le corresponde a los varones. Y después la de la adolescencia, ¿no? La de los 16 años, me hablas vos, que es un refuerzo de la antitetánica. Aparte también quiero decir que se está vacunando a las embarazadas con antigripal y vacuna contra la tos convulsa. Recordar el horario de vacunación, que es de lunes a viernes, de 8 a 13. Y también aclarar que las vacunas antigripales se aplican en los CAPS.